¿Cuál considera que fue su papel principal en el desarrollo del Grupo Bimbo que hoy conocemos? Bueno, mire, hubo un momento, diez años después de la inauguración, en el que se vio la necesidad o la oportunidad de poner otras fábricas. Y se habló de Guadalajara y yo me apunté y me dijeron, pues tienes que desarrollar el mercado antes de poner la fábrica. Entonces, dos años antes estuve trabajando ahí y yo, me da pena decirlo, con mucho éxito. León, San Luis Potosí, Guadalajara. Hicimos algo que no se esperaba de ventas. Entonces se pudo hacer la fábrica y la fábrica comenzó a tener más utilidades que México. Fue para mí un honor y un gusto. Después me nombró director general y durante un tiempo creo que las cosas no caminaban porque don Lorenzo quería agarrarme la mano para pintar y pues es muy difícil trabajar así. En un momento mi mamá se puso muy grave. Fuimos a Houston y cuando estábamos afuera platicando, Lorenzo y yo y mi mamá en el hospital, ahí en el hospital le dije a Lorenzo, Lorenzo, mira, si quieres te regreso la dirección, pero así yo no puedo trabajar. Y lo entendió y me dijo, te prometo que no voy a intervenir. Y cumplió. Y cumplió. Y entonces sí comenzamos a hacer cosas. Mire, la primera fábrica que tuvimos fuera de México fue ideal en Chile. Luego la segunda fábrica fue en Guatemala. Luego en Argentina, como en Feria. Y así, luego Perú, y luego todo, todo Latinoamérica. En fin, ahí creo que hubo un trabajo interesante que don Lorenzo no era su idea. Y yo creo que le voy a decir por qué lo hice. Mire, en dos ocasiones vinieron personas de bancos a decirme, oiga, tenemos un cliente europeo que está interesado en comprar. Dos gentes vinieron. Desde luego les dije que no. Inclusive con uno de ellos le dije una cosa un poco grosera. Porque me dijo, le dije, no, para nada, no, no vendemos. Es que todo tiene un precio, me dijo. Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto vale su mamá? Y ya entendió que no. Entonces yo pensé, si no nos internacionalizamos, vamos a hacer pasto de la competencia. Y luego ya se compró lo de Mrs. Bird. Ahí, caray, yo entré con un miedo. Dije aquí, a ver si no quiebro, caray, porque era ya una operación muy importante. Pero eran siete plantas. Y nos la echamos. Y luego nos ofrecieron unas plantas del norte, Nueva York, Pensilvania, todo lo de los canadienses. Y eso ya nos dio, nos vendió Saralí. Y con lo de Saralí venía una planta en China. En su biografía usted habla del alma de la empresa. La razón por la que me hizo director es que dijo yo no, yo me quiero dedicar a hacer todo un escrito de los principios y valores de la compañía. Hacer, dijéramos, la filosofía de la compañía por escrito. Me gustaría preguntarle cómo describiría usted su relación profesional y familiar con su hermano Don Lorenzo. ¿Cómo fue? Mire, Lorenzo fue para mí como un padre, porque tenía yo ocho años cuando murió mi papá. Y entonces Lorenzo le hizo de un poco de papá. Él nos firmaba las calificaciones de la escuela. O sea que por ahí tenía una cosa. Luego, empezamos, empecé a trabajar a los 17 años y él era mi jefe. Y llego a los 40 años y sigue siendo mi jefe. Y era muy exigente. Luego lo reconoció. Quiero hacer un paréntesis. Mi cuñado Jaime Jorba, socio de la compañía, elemento muy importante en sus inicios, fue gerente de ventas, trabajaba como loco horas y horas. Bueno, un día fue con Don Lorenzo y le dijo, mira Lorenzo, yo trabajo muchísimo, quiero descansar los sábados. Y Lorenzo le dijo, no, aquí, si quieres trabajar los sábados, vete a otro lado. Y agarró Jaime y se fue a España. Y puso una planta de vino a España y luego dos y luego cinco. Pero se fue porque Don Lorenzo lo traía loco. Decía él que tenía Lorenzitis. Entonces me pregunto a usted la relación. Es vista de dos modos. De un lado, muy positivo. Él fue mi mentor. Él fue quien me dirigió. Él fue eso de primerísima. y se lo agradezco. Pero fue muy difícil, muy duro. Mire, cosas, por ejemplo, cuando se hizo la fábrica de Guadalajara, Jaime Jorba, a la hora de terminar la ceremonia de inauguración en la fábrica, me agarró así del cuello, me dijo, oye, mira, yo esta fábrica, no me interesa si gana ni un centavo. Lo que no quiero es perder dinero. Bueno, y yo de gerentito allá. Luego, Don Lorenzo viene y me dice, yo voy a venir cada mes para... Vino una vez, no volvió. Quiere decir que la fábrica iba bien. O sea, mi relación bipolar. Impresionante para agradecerle y reconocerle todo, pero muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo describiría su relación ahora profesional y familiar con Daniel? No, pues excelente. Yo no tengo... Digo, si le tengo que decir la verdad, me gustaría estar más cerca, pero comprendo, él está muy ocupado, viaja muchísimo y no puede estar oyendo a un viejo ahí. Pero lo aprecio muchísimo, lo admiro, lo quiero y en lo que yo le puedo ayudar o le servir. Si volviera a comenzar, ¿qué cosas haría usted diferente? Mire, la verdad, trabajar menos. y yo creo que a mi pobre mujer pasó muchas, muchas, sufrió, no sufrió, pero yo viajaba muchísimo, me levantaba muy temprano, me levantaba muy temprano, a veces llegaba yo a la una o dos de la mañana, o sea que realmente yo trabajaría menos. luego, pues yo tenía mucho interés en poder comprar acciones y para eso pues hay que merecerla. un comentario con don Lorenzo. En un momento, en una época, estuvimos platicando, platicamos, caracho, nos ha ido demasiado bien, ahí viene, es esto. y la verdad es que esto no lo hacemos nosotros, lo hace la gente. Entonces se acordó vender lo que él se llamaba, lo que se llamaba acciones laborales. ¿Tú supiste de eso? claro. Víctor Milke, Bobiosa, bueno, cinco o seis más. Yo le he entrado a las acciones, porque él apreció muy bajo. Y Lorenzo me dijo, no, no, tú no, tú eres socio. Pues sí, pues soy socio muy chiquito. Sí, pero tú deberías vender. No. O sea, era muy difícil, mi hermano. Yo quise comprar y pues no me vendieron. Podríamos empezar por el principio, esos tropiezos, problemas, desafíos, más importantes. Bueno, mire, el mero, mero, principio, no había dinero. Teníamos que hacer cosas ridículas, ¿no? como asignar para los viajes, a ver, vas a poder gastar tanto en hotel. Yo me llegué a dormir en el camión, en las cajas de cartón, pues para no pagar hotel, porque eran unas ayudas miserables. eran muy difíciles. Era muy difícil al principio. Fueron, de veras, trabajamos muchas horas y con muy pocos recursos, con mucho entusiasmo y con muchos éxitos, pero era trabajo. se nos atascaban los carros en el lodo de repente tenía la idea de poner propaganda con el mismo martillo que estábamos poniendo clavos, mataron a la gran zácatela, así era el trabajo, ¿no? Entonces era al principio. Si quiere que le platique de los problemas serios, yo me acuerdo de dos muy serios. Mire, el primero es que mandamos a hacer un estudio a una de estas compañías que asesoran, no me acuerdo con quién fue, con alguna de esas. y al final de que hicieron su estudio, nos dice, oye, le sobran 100 rutas, 100 que no deben existir, no están ganando dinero, le van a hacer que pierda el negocio. 100 vendedores, 7, 8 supervisores, 100 camiones que había que quitar. Y esa responsabilidad la tuve yo que arreglar y lo arreglamos de otra manera. Mire, cuando estábamos, cuando estaba yo en Guadalajara, había una pequeña panadería que se llamaba el panqué, el panquecito, o sea, el panqué, se llamaba el panqué y hacían un panqué y unas mantecadas excelentes con mantequilla, pero buenísimas. Y yo siempre me quedé con la idea de que había que hacer eso. Entonces, en el departamento técnico les encargué, a ver, háganle unos panquecitos, panqué, panquecito, mantecadas, pero calidad óptima, con mantequilla, lo que cueste. Y se hicieron pruebas y pruebas y pruebas y todo, pero pues no le hallábamos cómo hacerle. Cuando tuvimos este problema, dijimos, vamos a crear otra compañía que se va a llamar Tearroza, que va a vender esos productos y otros que vamos a desear. Entonces, lo que hicimos, pintamos los camiones de Bimbo y Marinela que sobraban, los pintamos de Tearroza, le dimos, cambiamos el uniforme a los muchachos y lanzamos al mercado Tearroza con un éxito impresionante. Hubo que poner una planta que todavía existe, es una planta impresionante. De las más impresionantes. Impresionante. Tiene unas maquinarias enormes y la que hace las doraditas, la que hace las mantecadas. Lo que hicimos, fue un éxito. Tearroza y nos ahorramos el quitar la gente. Yo creo que fue una bendición de Dios ahí porque jaló muy bien. Lo estaba manejando mi hijo. Él tiene el mérito de que se hiciera la fábrica porque al principio Bimbo y Marinela nos producían para Tía Rosa y él dijo tenemos que hacerlo nosotros. Se hizo la fábrica y se pusieron maquinarias nuevas. Entonces, esa fue una. Otra fue mucho más reciente. Digo, muchos años después hicimos lo mismo y mandamos a hacer un estudio a... Se me escapa el nombre de esta compañía. Oiga, le sobran... No, me acuerdo si me dijo 500 gentes de directivas. Y... ¿Cómo es posible que sobre tanta gente? Pues nos pusimos a analizar y sí vimos pues que estábamos muy holgados en ciertas cosas. Entonces, lo que decidimos en vez de quitar a esa gente los mandamos al extranjero. Hicimos grupos y los mandamos al extranjero a Japón, a Estados Unidos, no me acuerdo dónde más. a que se... en su área que se familiarizaran. Dije, ustedes van a traerse todo lo que... mejor que sepan de esta área. De ingeniería, de contabilidad, de ventas, de mecánica. Hicimos grupos de todo. Esta gente que sobraba resultó magnífico porque esas gentes vinieron con ideas nuevas y ayudó. Yo creo que sirvió mucho. Pero yo lo que no quería era quitarlas porque pues va en contra de la filosofía. Yo considero que esas fueron dos cosas muy importantes que nos pasaron. otra cosa que no me acuerdo si Don Lorenzo me dijo o si fue espontáneo mío, pero me tocó el reto de ir de hacer calidad total. No la teníamos. Entonces, pues, nos leímos a McCormick y a los grandes especialistas en calidad total e hicimos todo un proyecto de calidad total. Le dedicamos un montón de tiempo. Al final de cuentas, pues, nos dimos cuenta de que no se valía de hacer trampitas, que no se valía el... Y le pasó una cosa muy curiosa. la máquina de hacer galletas, una máquina de hacer galletas de doraditas o no se quede, de galletas, era galleta. Y una vez a un vendedor se le ocurrió entrar a la fábrica y le dijo al supervisor, dijo, oye, los clientes se quejan de que esta galleta no está doradita, no está lo que sea. y este estúpido supervisor le metió más fuego y se fregó el rodillo de la máquina. Esa máquina costó un millón de dólares. La compramos en Australia y se echó a perder la máquina. Bueno, le hicieron toda la lucha, pero seguían saliendo mal las galletas. Entonces, calidad total, para afuera la máquina y a comprar otra. Pero era, fue, ya decisiones inspiradas en el principio de que queríamos de veras trabajar con calidad total. Entonces, creo que toda la cuestión de calidad total, esa me tocó a mí, fue larga, y tediosa y difícil, pero lo logramos, lo logramos. Oye, don Roberto, ¿y qué nos puede hablar de desafíos o problemas importantes ya en la etapa de internacionalización? Desde el principio, Adama. ¿En la etapa internacional? Yo no he visto problemas ni desafíos, yo, puras oportunidades. mire, Sara Lee era una compañía que dominaba el mercado en tiempo, que tenía una marca de, para productos de pan y galletas, era la mejor marca de Estados Unidos. Había varias marcas importantes, Wonder, y no sé qué, pero Sara Lee era superimportante, fracasaron, fueron cometiendo errores, entonces, no sé a qué había en el caso, pero vimos, por ejemplo, una oportunidad en comprar Sara Lee y no le hemos dado la importancia, lo bueno es que tenemos la marca y es una ayuda para no parecer que somos, ¿cómo se llama? Cuando hay una sola, un solo productor, ¿no? Podría ser peligroso con el gobierno, ¿no? Es decir, oye, tu marca es dominante, ya es dominante y no se vale, entonces, Sara Lee sirve muchísimo, ahí está en el mercado, no ha jalado lo que yo soñé que podía ser esa bueno, este crecimiento internacional implica dos cosas creo que fundamentales, por un lado, como es a través muchas veces de compras, no de iniciar negocios desde cero, creo que ahí hubo un gran aprendizaje, ¿no? Siempre es mejor comprar que empezar a conocer el nuevo mercado desde abajo, ¿es correcta la apreciación? ¿es una política de limbo? ¿verdad? Sí. Sí, mire, al principio decíamos vamos a tratar siempre de tener un socio local, porque conoce de la política, porque conoce de la cuestión laboral, de sindicatos, sí, pero eso lo hicimos en Perú, lo hicimos en ¿cómo se llama? Colombia. Colombia, pero luego nos fuimos a lo que caiga. Ahora, comprar implica pues un matrimonio con una empresa que tiene ya estándares, controles de calidad, calidad total o calidad ninguna, una cultura, entonces qué complejo ¿no? O sea, ¿cómo se? Le voy a decir algo que para mí es muy importante, de lo más importante, hay que tener una filosofía, ya la tenemos, hay que tener un concepto de calidad, ya lo tenemos, pero ¿quién maneja eso? Lo manejan los jefes, ¿quiénes son los jefes? Pues hay cientos o miles, gente inclusive chiquita, son jefes, tienen mando, entonces es importantísima la selección o la promoción de personas a jefatura, o sea, que mucho cuidado a quién te pones en eso, y luego a esos señores hay que adoctrinarlos, a esos señores hay que hacerlos que se pongan el traje completito, tienen que entender la filosofía, pero entender y quererla, porque si no esos jefes van a despirtuar lo que uno quiere, y le doy un ejemplo, mire, un día cuando estaba yo en vehículos, creo que me invitó Jaime Horv a España o algo, el caso es que dejé a mi segundo y yo salí fuera, tuve tiempo fuera, tres semanas o algo así, cuando regresé se me juntaron mis mecánicos y soldadores y todo, oiga, fíjese que esto y que el otro y que fulano y que me dijo y que me, y yo, que no puede ser, pues esto va en contra de, y hablé con este señor, le dije, oye, se me queja la gente de esto y esto y esto, ¿sabe qué? me dijo, me dice, mire, sí, pero ¿qué quieres? ¿contra el club o resultados? No entendió, un jefe, estaba echando a perder, entonces, los resultados como fin deja a la persona como medio, o sea que los jefes es importantísimo, tú puedes tener todas las buenas intenciones, pero si tu equipo de jefes no lo vive, no lo siente, Roberto, ¿qué pasa en países avanzados? Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, una fábrica poco a poco que dice, vienen los mexicanos ahora a decirnos cómo hacer las cosas con otra filosofía, con otros estándares, ¿cómo se supera esa reacción? ¿hay alguna reacción? Se supera con los hechos, mire, se lo voy a poner muy fácil, cuando inauguramos la planta de China, la planta de China era de Saralí, llevaba ya años trabajando, entonces, ¿tú fuiste a la inauguración? Cuando fuimos a la inauguración, en el evento, les pidieron a dos trabajadores que los platicaran un poquito, los más antiguos, viene la ceremonia, y el primer muchacho que habla japonés, chino, pues ahí nos dijo las cosas, traductora, y nos dijo que antes era de un modo, ahora da gusto, ya nos tratan como personas, es otro mundo, muchas gracias, tal y tal. Bueno, pasa el muchacho, le aplaudimos, luego pasa la muchacha, y lo mismo, comienza a hablar esta señorita, señora, y a decir lo mismo, casi que dijo su amigo, pero a esta pobre se le comenzaron a salir las lágrimas, yo me paré y la abracé, y ella me abrazó, y no pasó nada, pero, sí, le contesto su pregunta, ¿no? Totalmente, ¿qué pasa cuando llegas a un país como Inglaterra o como sea? Pues con los hechos, con la forma que primero se rirán, dirán, ah, pero en la práctica van viendo, caray, esto es diferente, esto sí, de veras, de veras sí me toman en cuenta, de veras sí me preguntan, de veras sí me pagan, de veras, entonces, este, ¿por qué es altamente productiva porque es plenamente humana? Y ahí se demuestra, se va conociendo, ¿verdad? Tengo una pregunta del tiempo actual, desde la visión de un gran presidente de Bimbo, ¿cuáles son las grandes amenazas que enfrenta los desafíos Bimbo hoy día? Mire, amenazas en México yo creo que sí teníamos amenazas, con este animal que tenemos y ojalá esté grabado esto, a mí me daba miedo porque el Señor no nos quiere y no solamente no nos quiere sino que ha querido fregarnos y es muy peligroso, lo bueno es que ya se va, entonces, amenazas de ese tipo, sí, sí había, pero fuera de eso, yo no veo, no, me preocupa que no se puede ser tan grande porque como que molesta lo que puede llamarse monopolios, cosas de esos, en Estados Unidos ya tenemos un poco de problemas de de que parecemos un poco monopolio porque somos los más grandes, entonces, eso es quizá lo que me preocupa un poco, ¿no? ¿Vislumbra una sucesión exitosa, adecuada cuando Daniel se retire? Sí, estoy seguro que sí, porque cualquiera que a la que le toque, yo creo que seguramente el que lo deje tiene que tener la certeza de que tiene bien, bien puesto todos los valores morales de la empresa, la empresa sin sus valores morales, yo no la quiero aunque sea gratis, y yo creo que si vamos a India, en India tratamos de que nuestra filosofía poco a poco entre en la manera de y yo espero que los sucesores sea quien sea este van a tener esos valores y ya con eso tenemos una pregunta muy importante como un mensaje que le recomendaría don Roberto a los empresarios jóvenes para ser exitosos miren lo primero como decía don Lorenzo que trabajen que de veras trabajen le comento algo en la televisión hay un programa que se llama la hora de opinar de este personaje muy famoso Leo Zuckerman este señor Zuckerman los viernes iba vestido de sport y abría su programa es viernes ya comienza el fin de semana vamos a descansar de no sé qué cosa y un montón de escándalo del viernes y yo me atreví a escribirle y le dije oiga veo su programa lo felicito ojalá hubiera más programas pero todo esto que hace usted de hacer viernes de que no se trabaja puede ofender a muchísima gente que sí trabaja los viernes bomberos meseros pilotos vendedores debe haber millones de gente y yo trabajé mucho yo creo que no le haga tanto porque a la gente que sí trabaja va a decir tales por cuáles porque nosotros somos tontos ¿no? me contestó muchísimas gracias por su aportación nada más pero ya los viernes no va a ser ¿por qué si le estoy contestando o no? el trabajo el trabajo el trabajo luego otra recomendación de la zona de los jóvenes estudien lo más que puedan digo porque entre más estudien pues más oportunidades yo a veces platico con algunos de mis nietos que han hecho maestrías y me impresiona me impresiona pues la la madurez de cómo se comportan y son muchachitos relativamente jóvenes ¿no? pero tienen ya una formación que yo envidio yo no la tuve ¿cuáles serían sus mensajes para ellos? ¿para quiénes? para los colaboradores de Grupo Bimbo el personal las personas digo pues que cuando entraron se les decía se les dice en los cursos de entrenamiento que se le da a toda persona que entra pues se les da cuál es la filosofía de la compañía entonces tienen que seguirla si no si no la siguen pues le tengo que hacer como aquel de los mecánicos se tuvo que ir porque quería él este que creía que era country club y no es country club bien bien eh don Roberto pues este eh una pregunta pues me parece que es básica también ¿cómo cómo le gustaría ser recordado? mire escribí dos libros uno de ellos ha tenido un éxito tremendo ahorita va para ya terminamos la tercera edición probablemente venga y luego escribí una novelita que parece una novelita inocente pero que tiene jiribilla tiene porque yo la escribí precisamente para que muchas de mis cosas que yo creo que son muy buenas aparecieran te aparecieran cuando empecé dije pues voy a escribir va a ser muy aburrido y cualquier sacerdote puede hacer una cosa mejor que yo entonces voy a tener que buscar personajes como Dostoyevsky buscar personajes que hagan lo que yo quería decir y eso hice y creo no ha tenido éxito no lo he podido difundir pero como me gustaría que me recordara pues leí su libro leí su libro y me sirvió eso me gustaría ¿Cómo describiría usted el alma de Bimbo? ¿Cómo es? Pues que ve a la persona como 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 un persona como un hermano o debe verlo así como una persona no como un recurso no como un empleado sino que lo vea como alguien como gente humana que tiene a lo mejor esposa que tiene hijos que tiene hermanos que tiene que sentir que cualquiera que esté en la empresa es una persona con cuerpo y con alma y con ambiciones ilusiones y eso es lo que tiene derecho mire el principio de subsidiariedad es maravilloso porque ayuda a que la gente sea mejor aunque él no quiera entonces ese es el el ambiente que me gustaría Don Roberto en la etapa actual que ya ha habido una enorme expansión escuché a Daniel decir algo que me impresionó mucho y no me lo he podido quitar dijo Bimbo ha sido exitoso hemos sido exitosos estamos llegando a unos mil millones de personas en el planeta pero el planeta tiene ocho mil hay mucho para donde crecer todavía como ve este crecimiento es posible que esta alma se siga manteniendo firme cual es el secreto como como solita sabe por qué porque es muy buena porque es una cosa que verdaderamente le ayuda a la persona entonces este no no es una cosa rara que quiero no vender es una cosa que automáticamente cualquiera entiende que es buenísimo que no se da muy fácilmente cuando se hacen las cosas bien ya no cuesta tanto trabajo que se sigan haciendo bien ¿verdad? los sindicatos al principio unas broncas con los sindicatos porque querían mordida ahorita tenemos un secretario general de primerísima que ve por la gente que aprieta fuerte pero es un hombre recto no muerde ¿por qué? porque la compañía echó fuera esos directores este de sindicato que eran sinvergüenzas yo trabajé muy cerca de los mecánicos soldadores pintores mecánicos ayudantes de mecánicos me tocó trabajar con ellos de noche a veces de madrugada quedarnos a trabajar ahí los quería yo muchísimo pero de afecto 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 como un verdadero amigo y eran varios oiga pues es el afecto pues yo creo que si si capta usted perfectamente cuál es el corazón de todos la persona y es lo que queremos transmitir don Roberto este tiempo vale oro molido a raudales o sea verdaderamente pues nada gracias no pues al contrario Dios lo bendiga gracias por su generosidad porque estas cosas si quedan grabadas pues pueden servir ¿no? si desde luego entonces leed leed no 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 no